Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, acá estoy en la muy bella Galería Normanda, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, que es donde vivo yo, y quiero hacer una reflexión con lo recientemente ocurrido con el expresidente Alberto Fernández. Entonces, aparte de que fue un fracasado total a nivel político y económico, y eso no lo digo yo, sino que se lo dicen sus propios seguidores, fue una persona que estuvo ensañada especialmente con el tiro en materia de género. Disculpen. De hecho, él había hecho la campaña junto con el Ministerio de la Mujer, ya extinto, por suerte, cuando el macho dispara, y asociaban, en forma malamente, para decirlo de alguna manera, las actividades del tiro con los femicidios y con la violencia de género. Entonces, la campaña era cuando el macho dispara, y por supuesto que no diferenciaban entre un legítimo usuario y un femicida o un asesino por allí. Y lo curioso es que el macho que fajaba a su mujer resultó ser él, ¿no? Dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces. Él era el sinvergüenza, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Persona que carece de vergüenza, que aparte de hacer una fiesta clandestina, cuando todo el pueblo argentino estaba encerrado y fundiéndose, aparte de repartir las vacunas con sus amigues, porque él siempre era inclusive, entonces tenía amigues con los pibis, se entretenía fajando a la señora Fabiola. Señora Fabiola, que también es una sinvergüenza, porque fue la que organizó la fiesta clandestina, ¿no? Pero eso no quita que nadie tiene por qué pegarle. De última tendría que haberme metido presa, pero no pegarle. Entonces, desde el canal Armas y Militaria, le hacemos llegar nuestro más enérgico repudio al señor Alberto Fernández, y por supuesto, lo hacemos extensivo a todas aquellas personas que en forma injustificada ejercen la violencia contra hombres, mujeres, o contra lo que fuera, porque la violencia nunca debe ejercerse, al menos en forma injustificada. O sea, fuera de lo que vendría a ser el ejercicio de la legítima defensa, que es el único caso en el cual está justificado ejercer la violencia contra cosas o personas. En este caso sería legítima defensa contra personas, si no sería causa de justificación. Ahora bien, bueno, la verdad que, sinceramente, una vergüenza, ¿no? Se la pasaba haciendo cuando el macho dispara y el macho era él que fajaba a esa pobre mujer. La verdad que, encima, estando embarazada. Una cosa execrable. Desde Armas y Militarias, nuevamente, nos solidarizamos con, por supuesto, con todas las mujeres golpeadas. Y le deseamos, sinceramente, al señor Alberto Fernández que pague por sus culpas. Nosotros no queremos que se muera, nosotros no queremos que le peguen, como hacía él. Nosotros nos conformamos con que vaya preso. Y si la jefa del Ministerio de la Mujer, la mandamás de ahí, era cómplice, también debería ir presa por falta de los deberes de funcionario público. Así que, bueno, cuando el macho dispara, resultó que el macho era él. Nos vemos en la próxima.